Esta paciente que actualmente se encuentra en la sala del régimen contributivo, espera le autoricen desde Salucot una remisión a un tercer nivel para realizarse una operación. Primero duré tres días, me dieron de alta, volví otra vez con el dolor y me dieron una remisión para Bucaramanga y no me la quieren aceptar en Bucaramanga, según aquí en el hospital dicen que es de Salucot la responsabilidad. Pues dice que para que el dolor no la queje, le están aplicando calmantes y por eso cree que la enfermedad continúa, pero está dormida con medicamentos. Yo me siento mal porque me tienen a punta de calmantes, a punta de medicamentos y todas las cosas, entonces por eso es que el dolor lo tengo como se dice estancado. Pero no es, si la parascopia es urgente porque pues ya llevo varios días, llevo como nueve días de estar aquí con el dolor y con el dolor y estoy mal. En situaciones precarias, si me entiendes. Caso que no comprenden las directivas de Salucot, quienes se hacen los sordos ante las súplicas de esta usuaria que puntualmente paga el sistema de salud, la mensualidad.